Otro día dicen que se murió un político. Un político sí murió y hermano, por azar del destino, llegó al cielo. ¿Quién sabe? Porque casi nunca van al cielo esos camaradas. Y entonces cayó en el cielo. San Pedro le dijo, oye, pues tú no deberías estar aquí, pero estás aquí. ¡Qué barbaridad! Este, bueno, ¿qué hacemos contigo? Dado que hay una confusión, vamos a hacer una cosa. Mira, tienes que pasarte 24 horas en el infierno y 24 horas aquí en el cielo para ver cuál te acomoda mejor y tú eliges mejor, ¿no? ¿Qué te parece? ¡Perfecto! Lo bajaron al infierno. Hombre, cuando llegó se encontró a todos sus amigos senadores, diputados, presidentes municipales, a los de la bancada, a todos los de su partido. Hombre, en campos de golf, precioso, una barra, muchachas en bikini, baile y baile, fiesta, mariachi, banda, alcohol, droga. No, hombre, todo maravilloso. Hombre, el tiempo se le fue volando a este compa. Volando se le fue el tiempo. Y entonces, no se quería ir, pero le dijeron, es que tienes que vivir tú 24 horas allá en el cielo. Ok, vámonos a eso. Lo subieron al cielo. En el cielo anduvo brincando de nube en nube, tocando larpa, ya sabes, con los querubines, rezando, cantando cánticos. Y entonces se le acercó a San Pedro. Le dijo, bueno, ya cumpliste tu 24 horas allá abajo y tu 24 horas aquí arriba. ¿Dónde quieres quedarte? Allá abajo. Allá abajo está Chipocludo, está todo dar. Perfecto. Vámonos para el infierno. Lo mandaron para el infierno y cuando entró, pasando la puerta, se asombró porque vio todo desolado. Estiércol por todos lados, pudredumbre, olor nauseabundo, sus amigos cargando cadenas, unos siendo castigados, latigueados, otros siendo achicharrados en el fuego. Y de pronto le preguntó al diablo, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Esto ayer no estaba así. Esto era diferente. Le dijo el diablo, ah, es que ayer estábamos en campaña. Oiga, votaste por nosotros, mijo. Les mando un abrazo, sonrían mucho, perdonen rápido y por favor, fíjense por qué van a votar. 6.45.